no sé si todos se enteraron pero hace tiempo se filtró tanto un ost llamado mirio como uno llamado overhull ambos serían usados en esa temporada y todos nos emocionamos pero me dijeron en el vídeo del sábado porque la neta yo no me di cuenta que en ese capítulo especial se usaron ambas melodías por lo que ya no es seguro que vayamos a ver a mirio tal vez como última escena en el último episodio pero a quien sí vamos a ver es a chisaki y no falta mucho dentro de unos pocos episodios vamos a tener el primer contacto en el anime con este personaje además de que para muchos va a ser algo nuevo en el manga no se dio mucho protagonismo a algunos miembros de su organización por lo que me parece una buena idea explicar un poco a estos personajes Hekiji Tengai está basado en un monje mantiene una actitud tranquila y relajada casi todo el tiempo es un hombre que analiza mucho la situación para buscar la opción más conveniente él está en contra de la violencia innecesaria considera que disfrutar de la lucha es algo estúpido y egoísta por esto mismo trata de terminar sus misiones lo más rápido posible su kosei se llama barrera y como es obvio le sirve para crear barreras para defenderse a él a otras personas a algún objeto o incluso una zona pequeña no se conoce la resistencia exacta de éstas pero según el héroe profesional fat gum golpear una de sus barreras es como golpear una sólida pared de acero rikiya katsukame este personaje es de los que menos tiempo pudimos ver y es a su vez de los que me llamaron más la atención en un principio por lo que espero que alarguen un poco su presencia con contenido original en el anime es un hombre grande y musculoso muy impulsivo e impredecible él tiene mucha resistencia y una fuerza bruta impresionante es capaz de derribar paredes y hacer que los hombres vuelen por los aires sin problemas y por si esto fuera poco su kirk le permite absorber la fuerza física de la gente que toca así mientras sus enemigos se hacen más frágiles y débiles él se vuelve aún más poderoso y aumenta también su tamaño de idoro sakaki de idoro es un alcohólico el bebe mientras habla e incluso mientras combate casi todo el tiempo está ebrio por esto habla de una forma poco clara alargando algunas palabras en sus oraciones y también tiene comportamientos extraños como moverse arrastrando su cuerpo por los techos es muy enérgico y se enoja fácilmente su particularidad consiste en hacer perder casi por completo el sentido del equilibrio de la gente hasta el punto de hacer que su enemigo no pueda mantenerse en pie e incluso provoca náuseas mareos y fuertes dolores de cabeza en sus víctimas sin duda gana rápidamente ventaja en cualquier situación kendo rapa él posee un espíritu de guerrero tiene una gran pasión por la lucha y sólo considera un combate legítimo cuando ambos usan toda la fuerza de sus propios cuerpos le molesta el uso de armas y también le molesta la gente que evita pelear siempre está en busca de nuevos retos y tiene muy a su manera un gran sentido del honor su singularidad no fue muy bien explicada pero por lo mostrado podemos deducir que es un incremento en su capacidad de golpeo haciendo que sus golpes sean cada vez más fuertes y más rápidos para evitar hacerse daño y también para provocar más daño al enemigo usa unos guantes con nudilleras de latón que digo yo que cuentan como armas pero bueno Shin Nemoto es un hombre muy cínico y tiene la idea de que las emociones son innecesarias para llevar a cabo los objetivos y que realmente sólo obstaculizan el camino para lograr lo que se debe él siente mucho respeto y admiración por el jefe de esta organización sin embargo siente que es superior a sus compañeros y que es el único digno de caminar junto a su líder su habilidad no es tan buena para una pelea estando solo pero como apoyo le puede sacar bastante provecho consiste en obligar a las personas a responder sus preguntas de una forma completamente sincera además como en su pasado fue un estafador conoce muy bien la forma de pensar de los humanos lo que le ayuda a torturar psicológicamente a quien él quiera. Joy Irinaka como gerente general de los ocho preceptos de la muerte él es el responsable de controlar y administrar las actividades comerciales de la organización es una persona muy inteligente pero tiene problemas para controlar su ira su actitud es bastante explosiva y grosera su particularidad le permite introducir tanto su cuerpo como su mente en objetos inertes obteniendo un completo control sobre ellos entre más pequeño sea el objeto más fácil es manejarlo aunque según lo que se dice en el manga normalmente su límite es el tamaño de un refrigerador promedio Hari Kuro no él es una persona de corazón frío es asistente del líder de esta banda de yakuzas le es bastante leal lo obedece y no muestra objeción por ninguna de sus acciones toma las decisiones de su jefe como propias y se esfuerza por llevarlas a cabo por algunos hechos se piensa que este personaje es muy hábil en acciones de infiltración sabe ocultarse y pasar desapercibido pero esto únicamente por práctica su verdadero kosei consiste en ralentizar los movimientos de sus enemigos algo que resulta bastante útil tanto para pelear como para huir o para atrapar a alguien Kai Chisaki también conocido por su nombre de villano Overhull es una persona demasiado inteligente es tranquilo y muy analítico y como líder y fundador de los preceptos de la muerte tiene una mentalidad estratégica además de los siete anteriores tiene más personas trabajando para él y todos parecen serle muy fieles tiene claros problemas mentales piensa que toda la gente está loca que él es el único ser humano racional en la actual sociedad basada en héroes su particularidad que es homónima a su nombre de villano le permite desarmar y rearmar cualquier cosa por medio del contacto físico pudiendo reorganizar la estructura de lo que toca puede usarlo con más de una cosa a la vez y aunque no suena como algo muy útil es sabe darle un uso magnífico e impresionante muchas gracias por ver este vídeo te recuerdo que subo tres cada semana así que si no te has suscrito te recomiendo hacerlo para que puedas verlos puedes darme tu opinión en los comentarios y si quieres puedes saludar pedir un saludo pedir estar con las waifus o cualquier cosa que me diga que quieres estar en esta parte del vídeo y si eres de los primeros cinco te pondré en el pizarrón como hoy a marco eduardo carlos ortiz vivanco fernando esequiel josuea efe y tom ayer un saludo para ustedes y respeten a sus waifus de oca-sish takakikuk kiko na ni mo sa shis su se soft cream gozo lobe de ikko o tatish tsulte toluse de kikana ni nune no ni si o hagi fukudo bato bato mi nene no nene no nene no short cake fwari candy péro 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 chocolate no caro de pata gajiguma me ta ice cream to a puleen no o siro de cacarado watanuki Gracias por ver el video.